En esta aventura conquistaremos el punto más alto de la ciudad de las brumas. Casi de llegar al punto final de la Peña de la Cruz donde vamos a finalizar nuestro reto de los 920 escalones. Además nos fuimos a degustar unos deliciosos cocteles en un nuevo restaurante de la ciudad. ¿Cómo fue que nació la idea de este restaurante? Traer algo diferente a lo que tenemos aquí. Y conocimos una reserva escondida entre las montañas del departamento. La reserva Datanlí el Diablo, un lugar rodeado de naturaleza, de montaña, de buen clima. Este será nuestro punto de partida para conquistar la cima de un macizo. Yo tenía toda la ilusión de poder subir hasta la Piedra del Toro, pero hay un momento en la aventura donde uno tiene que tener un límite. Hola, ¿qué tal amigos aventureros? En este capítulo de Graba Tu Aventura nos trasladamos al departamento de Ginoteca. Soy Deianeira Vega y los estaré acompañando en esta travesía. Esto es Graba Tu Aventura. Y estamos disfrutando ya pocos kilómetros de llegar a Ginoteca. Estamos disfrutando del paisaje, de las montañas que caracterizan este lugar del norte. Ya empezamos a sentir ese airecito, ese clima. Es una experiencia muy bonita porque vamos a tener una aventura llena de travesías, muchas risas y muchas experiencias que vamos a poder compartir con ustedes a lo largo de nuestra aventura en Ginoteca. Después de dos horas y media de recorrido a 142 kilómetros de la capital, la ciudad anfitriona nos da la bienvenida. Una ciudad pintoresca con un estilo colonial conocido por la amabilidad de sus habitantes. Y después de un entretenido recorrido, por fin llegamos a la ciudad de las Brumas Ginoteca. Aquí será nuestro punto de partida para nuestra aventura. Por su clima nublado y fresco, Ginoteca es conocida como la ciudad de las Brumas. Fue fundada en el año 1891, hoy con una población próxima a los 60.000 habitantes. La base de su economía se debe a la producción y exportación de café de alta calidad. Nos trasladamos hasta el Museo Municipal de la Ciudad de Ginoteca. Este es el sitio indicado para conocer a fondo la historia que guarda esta ciudad, haciendo un recorrido por periodos importantes de la historia del país en aspectos político, social y cultural. Nosotros acá en el museo tenemos dos salas. La primera es de Ginoteca precolombina, donde encontramos piezas únicas, lo que es la lítica y la cerámica precolombina. Encontramos un poco sobre lo que es la historia de Ginoteca también. Tenemos la segunda sala, que es la sala de Ginoteca moderna. Y ahí comenzamos con lo que es la cerámica negra, que pues Ginoteca es la cuna de la cerámica negra en Nicaragua. Y tenemos objetos que tal vez algunas personas no las conocen o solo las han visto en fotos. Para promover la preservación de objetos históricos donados por los mismos pobladores de la ciudad, fue fundada por autoridades municipales a finales del año 2016. Esta iniciativa promueve la identidad de ser nicaragüense. ¿Cómo es la afluencia de los turistas? ¿Las personas están viniendo a conocer Nicaragua? Este, pues fíjate que el museo es nuevo. En octubre del año pasado se inauguró. Y pues poco a poco ha estado viniendo la gente a conocer un poco más de Ginoteca y pues se han ido satisfechos. ¿Puede hacer una invitación? Claro que sí, lo invitamos a que nos visiten, pues aquí en el museo tenemos muchas cosas interesantes. Queremos seguir motivando a las personas a que se aventuren, a que se arriesguen, a conocer Nicaragua, a conocer el norte de Nicaragua, que ofrece diferentes alternativas turísticas, diferentes aventuras para poder vivir una experiencia inolvidable. Nicaragua